La compañía OpenEye confía en que los creadores adopten la inteligencia artificial. Eso dijo el jueves el director general de la empresa que lanzó hace menos de un año la interfaz generativa ChatGPT, al margen de la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se celebra en San Francisco. El director fue consultado sobre el enojo de muchos creadores con la compañía. En primer lugar, sentimos mucha empatía por lo que cualquiera pueda sentir al respecto, pero tenemos muchas esperanzas de que sean herramientas que los creadores adopten y les permitan mejorar y creo que ya estamos viendo ese cambio en la forma en que muchos creadores hablan de ello. Una primera versión de ChatGPT fue puesta en línea por primera vez el 30 de noviembre pasado con fines de investigación. La compañía señaló esta semana que ahora tienen alrededor de 100 millones de usuarios activos cada semana. El éxito sin precedentes de ChatGPT y las preocupaciones que suscitó la Inteligencia Artificial Generativa han puesto Altman en el centro de la atención en 2023 con audiencias parlamentarias y entrevistas con jefes de Estado. Considerada por muchos una revolución tecnológica comparable a la llegada de Internet, la Inteligencia Artificial Generativa permite producir textos, imágenes y sonidos mediante una simple solicitud en lenguaje cotidiano.